La administración del presidente Donald Trump decidió mantener en efecto el programa DACA que beneficia a casi 800 mil jóvenes indocumentados, la mayoría mexicanos, a pesar de que había prometido deportarlos durante su campaña presidencial. El Departamento de Seguridad Nacional informó que los beneficiarios del programa de acción diferida para llegados en la infancia del 2012, conocidos como Dreamers, podrán tramitar una extensión de dos años a partir de su expiración. Tampoco serán afectados los Dreamers que obtuvieron permisos de trabajo por un lapso de tres años antes de la intervención de una corte distrital en el caso. Aunque Trump había insistido durante su campaña presidencial que deportaría a todos los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, en los últimos meses abrió la posibilidad de una salida alternativa para los Dreamers. La decisión del gobierno de mantener el DACA original y rescindir el DAPA no fue acompañada de un acto oficial, sino una publicación en el sitio del Departamento de Seguridad Nacional, Notimex.